Muy buenas gente de Tokumundo, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Hoy les traigo un top sobre los simps en el tokusatsu, pero antes quería disculparme por estar tanto tiempo sin subir video. Es que estuve retrasando un guion y luego se presentó una situación donde no pude usar la compu. Pero ahora estoy de regreso. Y en fin, sin más que agregar, adentro, intro. Para empezar, creo que tengo que comentarles el significado de simp. Un simp es aquella persona que es capaz de lo que sea por recibir la atención del género opuesto. Usualmente este nombre se le atribuye a hombres que harían cualquier cosa por recibir un poco de afecto femenino. Sin más, empecemos de una vez. Puesto número 5. A casa Bambam. Este personaje, aunque no se le ve simpiando tanto en la serie, hubo un episodio en particular donde se mostró que es bastante simp. En el capítulo, él tiene que vigilar a una chica porque su ex se escapó de prisión. Y puede que vaya por ella. Él se termina enamorando de la chica y llega al punto de formar una amistad y dejarse poner una pulsera que hace que si le miente le cause dolor. Todo eso solo para poder tener una oportunidad con ella para que al final del capítulo lo manden directo a la friendzone. Puesto número 4. Kasumi. Este personaje en Kamen Rider Build está enamorado de una idol que es una amiga de Sento llamada Misora. Él hace lo que sea por recibir un poco de atención de ella y lograr conquistarla. Cuando ella le muestra un mínimo de afecto, él empieza a ponerse súper alegre y a imaginarse cualquier cosa. También puede llegar a ridiculizarse por eso. Aunque bueno, al mirarse al final del camino consiguió lo que quería. Puesto número 3. Osugi Sensei. En Kamen Rider Force se nos presentó este personaje que termina siendo el personaje cómico de la serie. Uno de los chistes más usuales al inicio de la serie es cómo él estaba enamorado de la profesora Sonoda. Y cómo él se ridiculiza para tratar de tener la mínima posibilidad de llegar a algo con ella. Puesto número 2. Daimonji Shun. Este es otro personaje de Kamen Rider Force que es Fian Simp. Al inicio es presentado como el típico bully de secundaria que le gusta jugar al fútbol americano. Él tenía una novia que era la más popular de la escuela llamada Miu Kasashiro. Luego de que ella se une al club Kamen Rider, esta lo abandona. Cuando él decide cambiar y unirse también, termina intentando reconquistarla por toda la serie y poniéndose bastante en ridículo. Y juzgando por las escenas finales de la serie y el crossover con Wizard, pues tal parece que no lo logró. F por el men. Puesto número 1. Canalo. Aquí tenemos al rey de los Sims. En Kishiru Sentai, Ryo Soldier, tenemos a este personaje que su papel en la serie es muy parecido a Brock de Pokémon. Ya que él se la pasa buscando una esposa y prácticamente cualquier mujer le sirve y es capaz de hacer cualquier cosa. Incluso si eso significa enfrentarse a algún miembro de su equipo. O sea, literalmente una vez que casi se enfrenta a Russell Black para defender una piedra. O sea, literal. Aunque también el men tiene sus límites, ya que en un capítulo conoció a la chica perfecta para él y ella le pidió que para casarse, él no debía ser nada peligroso. Eso obviamente incluía el pelear contra los Minasaur. Al final del capítulo, Canalo dice, diría, no abandonar su lucha. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así pueden darle like y compartirlo con sus amigos, que eso me ayuda bastante a seguir con este canal. También pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para enterarse cuando suba video nuevo. También tienen los grupos de WhatsApp y de Telegram en la descripción, así como también tienen las redes sociales del canal. Síganme si gustan, sobre todo en Instagram, que cuando llegue a los 150 seguidores estaré haciendo torneos del Tokusatsu. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!